hola amigos muy buen día muy buenas tardes buenas noches no sé qué horas nos van a poder ver acá estamos con los chicos ahí está jose de cariño seco y dan y así es porque estamos esperando a los otros dos compañeros y muy pronto pues vamos a tener más integrantes en nuestro grupo primeramente dios para nuestros suscriptores para que se den un su taquito de ojo le vamos a dar una su buena presentación a las chicas a las próximas chicas que vengan y seco qué quiere decir seco desde el nuevo de la nueva dinámica que vamos a hacer por ponerse su vestido y hoy nos vamos a vestir señoritas señoritas y yo agarre el mío verdad vamos a hacer una pequeña dinámica de cómo nos miran cómo nos vamos a ver con vestido y pues yo digo que por eso nuestros dos compañeros no han querido venir porque se sabe ya qué dinámica vamos a hacer verdad así es bueno vamos a dar otros cinco minutos más para ver si no pues empezamos nosotros tres no queda de otra y usted jose cómo se siente pues un poquito nervioso dijo porque me voy a vestir de dama quiero salir ahí algo sexy bueno pues vamos a seguir haciendo espera a nuestros compañeros para poder seguir nuestro video y siempre y cuando saludando a nuestros suscriptores y agradeciéndoles siempre por las vistas que nos ha dado que dios me los bendiga y me los acompañe donde quieran que anden siempre saluditos para el mexicano un abrazo fuerte de parte mía bueno bueno que tal todos los que nos ven en esta hora en esta ocasión tenemos una sorpresa para ustedes allá está dj celia con la música y acá van a salir nuestros compañeros dándoles una sorpresa vamos a ver ellos van a bailar unas dos o unos tres pasos van a bailar las chicas super poderosas vamos allá viene la primera vamos Josefa él es Jose de día Jose y de noche Josefina ahí viene la segunda ahí viene la segunda ahí viene la segunda ahí viene la segunda yo sé muy bien hermoso no se muestra no se muestra Ahí está nuestra compañera. Esa es la última, es la más grande y gran mujer que tenemos acá. Ahora salen las 4 a despedirse. Así es, aquí vienen las 4 a despedirse. Hoy estamos a tener las 4 aquí. Salen a despedir las chicas. Sí, las 4. Ya, vienen las chicas. Y estas son nuestras hermosas chicas que se despiden así de ustedes. Adiós. Gracias por las vistas a nuestros videos. Y que siempre nos sigan viendo y regalando su like. Y siempre un abrazo y un beso a la distancia donde quiera que estén. Y bendiciones. Así es, así que bendiciones para todos los que nos ven. Y desvíanse de los compañeros. Gracias por su colaboración en esta hora. Y espero también que les guste esta pequeña dinámica que le hicimos. Un taco de ojo para ustedes, las suscriptoras. Así es. Aleva. Entonces nos vemos hasta el próximo video, amigos. Y espero que siempre les den like a cada video. Y suscríbanse a nuestro canal. L enfin. Disf cup. Ojo. Wat ojo inscríbete al canal.